Estamos hablando sobre golpes de Estado, ni por qué tenemos que hacer referencia al 23F ni a la larga tradición de golpes de Estado que hemos tenido en la historia, tristemente, de España. La verdad, estamos en una democracia plena, que estamos en una situación tremendamente crispada, con muchísima polarización, sí, pero hablar del 23F a lo que fue la sesión crispada de ayer, No, no, no. O sea, que Felipe Sicilia metió la pata en su opinión. Hombre, es que quizás, y esto a la bancada socialista también, llevan prácticamente, llevamos tres años y pico, en el cual se pone en cuestión la legitimidad del presidente del gobierno y de su, vamos, primero de su presidencia y de su gobierno. Entonces, continuamente, y Juan lo sabes perfectamente, cada vez que se toma una decisión, Twitter ardía y esto es un gobierno golpista. Hemos escuchado a Ortega Smith, a señora Bascal, en algún momento al señor Casado también, en los diferentes liderazgos, por lo que ha pasado. Ya, pero como tú haces referencia al 23F, pues yo hago algo más reciente. Yo hago referencia a la referencia que hizo Sicilia al 23F. Sí, pero bueno, pero tengo que poner un contexto, un contexto político a esto. Y el contexto es también de un malestar enorme a que se ponga en cuestión, se molesta que se ponga en cuestión el poder judicial, pero que se ponga en cuestión el ejecutivo y el legislativo. Esto es separación de poderes, Montesquieu, no pasa nada. Ya está bien, ya está bien que también se ponga en cuestión el poder ejecutivo y legislativo. La Cámara, la Cámara, es donde descansa la soberanía nacional.